Toda la región noreste de Fresnillo, empezando, digamos así, de todo lo que es la Colonia Las Flores, Colonia Solidaridad, Colonia Arboledas, Villas de Plateros, Balcones, Real de Fresnillo, Satélite del Sol, Ramón Amaro, todo eso que es allá, ellos, está el crecimiento poblacional, pero cañón, y nada más tienen una escuela secundaria, que es la técnica 74 y tienen poquitas aulas, y nada más tienen tres escuelas primarias y dos jardines de niños, uno está en las arboledas, el jardín de niños, y el otro está en la, ¿cómo se llama?, en la calle, en la Colonia Felipe Ángeles, y tres escuelas primarias, la María del Murillo, la que está atrás de la presidencia municipal, ahorita José Revueltas, creo que se llama, y la otra es, ¿cuál?, la Adolfo López Mateos, ¿verdad? Sin embargo, el crecimiento poblacional que se está dando para allá, la potenciación, el hecho de que se haya ido la presidencia municipal, ¿cuántos de los que trabajan ahí tienen hijos, alumnos?, que todos los tenían en la escuela Libertadores, pues entonces ya las escuelas son insuficientes, es necesario esto. Habitantes de toda esa región, quien siempre han sido luchadores sociales, buscan que la Secretaría de Educación y el Gobierno Municipal amplíen la construcción de aulas para darle cabida a los alumnos, y también están demandando, mire, por ejemplo, si hay para que se construya una escuela primaria, digo, más aulas en las escuelas primarias, por ejemplo, la Adolfo López Mateos tiene un espacio, yo creo, para construir hasta una preparatoria nueva, ¿no?, buscan un bachillerato, es decir, son varias cosas, le presento esta crónica de lo que los habitantes de ese lugar me pidieron en un evento, pues no político, inaugural que hubo ahí, y es un tema bien interesante, porque ¿sabes qué, Chato?, toda esa región no tiene una sola unidad deportiva, díganme una unidad deportiva, no la hay, se decía mucho que ahora que se desocuparan los espacios del rastro municipal, se iban a convertir en espacios deportivos, pues no fue así. Bien, estoy ubicado precisamente en la escuela primaria de Felipe Ángeles, es una de las instituciones educativas que en el último ciclo escolar, en los últimos ciclos escolares, dada el crecimiento de la densidad poblacional, sobre todo colonias como la Satélite, la Ramón Amaro y algunas otras más, conforme se van habitando, esto ha surgido una demanda, precisamente de servicios educativos, tal y como se puede apreciar, y en verdad es muy complicado, porque ya las escuelas son insuficientes, muchas de ellas no tienen espacio, es necesario que se construya, o se amplíen precisamente otras instituciones educativas, a las de estudio, para albergar la demanda que se tiene en estos momentos, así lo ha dado a conocer uno de los vecinos de esta región, quien ha apugnado, porque sea una realidad todo esto. Sí, ya se queda una escuela sin ampliarse, un poquito más la escuela, o sea que se hagan más salones para darle, ya que donde entren las clases normales, que haya cupo para todos los alumnos. ¿La propuesta de ampliación sería la María R. Murillo y la Felipe Ángeles en primaria? Por lo pronto, por lo pronto sí, o sea, sí, ahorita, y también en la secundaria de técnica, de las arboledas. ¿Ya es insuficiente para la cantidad de personas que viven? Yo pienso que sí, ya, es insuficiente. La que tiene capacidad de crecimiento, me parece que es la María R. Murillo, ¿ahí sería el proyecto? Pues podría ser uno de los proyectos, porque sí, sí hay terreno para hacerlo. Ahora, en secundaria, la técnica, yo creo que tiene suficiente terreno, ¿no? Sí, también tiene terreno para atender. ¿La propuesta de las autoridades es que vayan anticipando para que vayan creciendo? Sí, que se vayan anticipando y gestionando a quien corresponda, que vayan ellos mismos que vayan gestionando a quien correspondan, ya que a la misma gestión que vayan, ya vayan haciendo gestión para una preparatoria para estos lados, de este lado, porque estamos, está creciendo más para estos lados. Claro, ahora, una preparatoria en esta región no la hay. No la hay. No la hay. No, no hay. ¿Sí sería factible de construir una, una, pues no una preparatoria, sino en la Escuela de Educación Media Suprema? No, sí, sí sería factible. ¿Hay terreno? Bueno, pidiendo, comprándole a Elegido. ¿Elegido tiene todavía reservas? O podemos comprarle a dueños, se puede, bueno, que compre el mismo gobierno que compre a dueños. Claro. Es lo que es la única opción. Porque es bien curioso, todo lo que es las arboledas no tienen una unidad deportiva, también es otro asunto. No la tiene, porque según ellos, cuando quitaron el rastro, habían dicho que iban a hacer un parque recreativo para la colonia, porque no tiene, y no lo hicieron. Ahora, la unidad deportiva de la obrera, pues se va a convertir en otra cosa también. Sí, también. Que era un espacio deportivo. Sí, así es. Lo que le hace falta a toda esta región, ¿cómo ha crecido de manera desorganizada? Sí, se está creciendo desde, o sea que hace falta que se organice nada más. En esta región noreste del municipio de Fresnillo, la única secundaria que existe es justamente esta, la técnica 72 Octavio Paz. Todavía hay terreno para construir. La demanda es mucha. Ojalá las autoridades también tomen en cuenta estas necesidades, porque es necesario que no solamente sea una secundaria con crecimiento, incluso una escuela de educación media superior, que incluso trabaje por las tardes. Ir desde aquí, hasta la preparatoria, hasta el Cebetis, hasta el Conalev, hasta los lugares más, este, donde hay educación media superior es muy lejos. Lo más cercano es el CESITES de Plateros, pero pues están en mismas condiciones. Si quiere, puede estudiar una planeación educativa y esta es la necesidad. Así lo dicen los vecinos. Con imágenes de Julio César Caseñón para el Grupo de Fónico B15, informó Humberto Cáceres. ¡Gracias! ¡Gracias!